La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, se reunió con el Contralor General Subrogante Pablo Selly para pedirle que ejecute una auditoría al proceso de selección de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Atamain, que también integró el Organismo Electoral de Transición, considera que Contraloría tiene capacidad de esclarecer posibles inconsistencias que pudieron ocurrir en la presentación de la información de los postulantes a consejeros. La polémica en torno al Consejo de Participación surgió por las denuncias en contra de su presidente José Carlos Suárez sobre supuestos datos falsos en su declaración de inhabilidades y hoja de vida. La auditoría solicitada es para todos los candidatos que presentaron su postulación. Se revisará todo el proceso de selección, si se cumplieron con todos los requisitos, con las inhabilidades de las decisiones tomadas del Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio, de las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral y de los requisitos que presentaron todos los candidatos que participaron en las contiendas electorales del 24 de marzo. ¿La documentación que ellos entregaron también se va a examinar? Absolutamente, toda la carpeta que presentaron de forma individualizada, requisitos, inhabilidades y todo lo que ellos presentaron como documentación en el proceso de selección a sus candidatos. ¿Qué tiempo durará este estudio para que se pueda conocer si existirá o no sanciones en el caso de existir? Bueno, ya dependerá del cronograma y de la organización y el trabajo que haga la Contraloría.